Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. La Secretaría de Agricultura comenzó el trabajo en conjunto con las autoridades sanitarias de diversos países de la región centroamericana con la finalidad de fortalecer los sistemas veterinarios de estos países para prevenir la introducción y diseminación del gusano barrenador de ganado. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México habló sobre la llamada carne de laboratorio, así como los esfuerzos por parte de la industria cárnica para tener un mejor acercamiento con el consumidor y ser más sostenible. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. La USMIF anunció el levantamiento de la suspensión fijada por Colombia a las exportaciones de carne de res estadounidense, la cual fue impuesta en abril a causa de los brotes de influenza aviar H5N1 en vacas lecheras de ese país. El mismo organismo advirtió que sus envíos internacionales de cárnicos bovinos y porcinos se ven amenazados por una huelga de trabajadores en los puertos estadounidenses de las costas este y del Golfo, por lo que pidieron a sus autoridades dar resolución a dicho conflicto. La OMS señaló que la resistencia antimicrobiana podría poner en peligro el suministro de alimentos de origen animal para más de 2.000 millones de personas hacia 2050, por lo que es imperativo que los países emprendan estrategias para combatir dicha amenaza. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.